¡Hola gente! ¿Qué tal están? Estamos aquí para una nueva edición de Juguemos Indie Esta serie en donde yo recomiendo juegos indie bastante poco conocidos Y esta vez le toca el turno a Deltaloo Juego que recibió un mensaje en el canal diciendo que hace poco lo habían creado De hecho, no sé si es alfa, no sé si llamarlo versión final Salió hace poco y me está diciendo que le está costando mucho promocionarlo Y sé que mi caudal, por así llamarlo, de visitas no es ni menos un rito Pero por lo menos puedo darlo a conocer Y, hombre, por el bien de los juegos indie, cualquier cosa CMC es un juego de naves, por así llamarlo Sí, lo llamo un beat'em up Pero no es un beat'em up Como tal Decidí empezar en el stage 2 Dado que el primero es más de introducción En estos juegos onda Ahora no me va a salir el nombre Gente, ¿verdad? No me acuerdo Que era una navecita y tenías que destruir meteoritos y vienen y se replicaban y eran grandes Este juego lo conozco bastante Yo, la verdad Pero como que se me hacían aburridos O sea, esto es interesante Este juego a mí me gustó bastante ya Pero en el primer momento se me hacían aburridos O sea, no le daba mucho sentido Pero ahora ya van a ver, hay una cantidad de armas diferentes Hay cuatro tipos de armas diferentes Pero hay una tienda, puedes comprar mejoras La verdad el juego está muy completo Tiene una banda sonora muy buena Realmente Me bajó un poco porque estaba algo fuerte Cuando estaba jugando y no me escuchaba hablar Cosa que es algo molesta Y tenés armas especiales como esta Y otras que están más ocupadas como el láser que quiero agarrar Pero... Voy a agarrar el láser mierda Como ven los enemigos tienen más o menos vida dependiendo de De con Va, tienen más o menos vida dependiendo del color Según es lo que me dijo que ahora es una cantidad de enemigos Esto es interesante, se va a poner más desafiante cuanto más avance Realmente jugué el primer capítulo Y que voy a perder unos capítulos antes Voy a elegir un stage que esté bien copado para Pasármelo Que ustedes puedan ver Por así decirlo Lo mejor del juego Pero sin embargo Me gustó mucho el primero Fue introducción por algo lento Y dije Que mierda Voy a grabar a 6 y 2 acá Y va a acabar de más mal También por eso quería Si, fuera muerta algo ridículo Como ven tenemos un escudo, acá arriba está el contador Y... Mierda, están todos hechos mierda No se guardan mucho a... Gemmetry War Creo que era el juego de... Un misil Va, una bomba pesada Un deje de mierda Un... Puto... Sí Un juego la verdad está muy bueno Dijo en serio Y el hecho de que tengan escudos Lo hace muy original Y algo estuve pensando yo Porque... Es de eso Generalmente se entienda que es Si miente toca Te destruya Salvo que vayas contra los enemigos como yo En ese caso, bueno Tampoco es que pueda hacer muchas cosas ¿Viste el juego? No, bueno Como ven Hay una cantidad de naves diferentes Va, una cantidad Son 1, 2, 3, 4, 5, 6 Oh, hombre Ya tiene para viciar Ya Normal Vamos Aquí tenemos 3 de stage 1 De paso le muestro 3 de stage 1 Es más Quiero agarrar una mejora Que no No me la tiraron Pero estoy seguro Que ahora me la van a tirar Y bueno Que que me diga Realmente hace mucho denorado Este juego Me hizo acordar mucho Otro juego que yo le pensaba Hacer un let's play Pero que Por... O sea Pensaba hacerlo con alguien Porque puede jugar en cooperativo Es de este estilo también Y... Bueno Como que Hubo problemas con esa persona Onda para Para organizarnos Se nos complicaba mucho Y no empezar No, porque No voy a empezar un let's play Y dejarlos a media Aunque lo hice bastantes veces Bueno Esto es lo que voy a mostrar Weapon Overmark Esto está genial Porque no solamente mejora Tus tiros Sino que también mejora Tus fusiles Tu... También tengo una metralleta Pero que no me la tira Este no vi Como se mejora Ah, es más grande Es cuestión de permanecer En movimiento Y disparar Parece fácil Pero no se confundan Porque por parecer fácil No es precisamente fácil Es que mi PC empezó a hacer cosas locas Y bueno Que quieren que... Empezó a copiar un activo ahí O sea Como que se está descargando Un driver Se lo empezó a copiar Una vez se termina de descargar Y bueno Pasan las cosas que pasan Vengan a mi trampa mortal Deja bien De manera de despreciarla Esas cositas creo que sirven para conseguir mejoras Que por cierto Pude haber comprado Pero el segundo compró Pues dije Ah, ah, ah Ahora cuando esté en el... Y bueno Creo que por eso no puede pasar Vengan a mi trampa No, 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 no Que pierda escudo También tiene unos modos Estuve viendo que en extra Tiene como modos Que vos vas desbloqueando Cuando punta una cantidad de puntos En este lugar Y yo vi uno Que se llama next head mode Y realmente La que me hicieron Que realmente quiero saber Que mierda es esto Porque Un poco eh Un poco Como saben El primero se está retirando Apúrate Bonus round Este bonus round Podemos dispararle a Malditas luces A estas cosas Que nos van tirando Moneditas Me hace recordar A las A las A las A las Estancias bonus En el Golden Axe O el Golden Axe Perdón Para los que no hay más aquí Pero realmente En las cuales Estas atacaban Estos Bichos Deforme Pues realmente No sé Como llamarlos Y de que Tenías que Destruirlos Porque si no Te robaban Tus cosas Quiero venir Procojo Quiero mi moneda Vos también Hay que pegarle Un poquito Más adelante Porque si no No le pegás Van demasiado rápido Stage complete Y ahora vamos a ir A La Store Go to the shop Bueno Shop Perdón Puedo mejorar El láser Puedo mejorar Las bombas Eh Y no tengo Mucho Lo puedo comprar Voy a mejorar Voy a mejorar El láser Porque me gusta Bastante Y voy a comprar Bala Debería haber comprado Una cosa extra Pero no me daba Así que Vamos Así de paso A ver se los muestro No me metralleta Debería guardarlas Pero cuando Esté muy Atrapado Como ven ahora Mi láser De la nave Es diferente Es más Venga De hecho La metralleta Es linda Porque es como Más rápida Esa pega Exactamente En el punto Exactamente En el momento Que apretas Pero No se No se Que le está Pasando A mi máquina Hoy No se Que le está Pasando A mi máquina Hoy Vamos Vamos Aquí está Sí Te digo Esto es súper Enviciante Como Si me escucha Muy callado Es por eso Lo más Láser Listo 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 Y encima No pide Muchos requerimientos Así que Tiene una Prisión Normalita Perfecto Ok Ok No me queda Escudo Correte Que te vas a parar Ten cuidado 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 Mega shell Mega shell Mega shell Please Bien Tengo que acabar Con todos Ahora De hecho No puedo Ahora Porque falta Ah No te pido Le da 3 Puede que sobreviva Volveré a casa Mamá Debería concentrarme En juntar Las cositas estas Doradas Porque viste Que es como Que es lo que Me va a salvar Venga para acá Listo Tienen que ver Al 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 misil cargada Ah Tienen que ver Al misil cargado Está muy bueno Para que no sea Tan repetitivo Lo voy a volver A hacer Pero Les quiero mostrar Esto que es lo que Quería de ponerle Especial effects Y acá está Está el modo Sin efecto Y el color Después está el retro Que es a las 20 medallas El next gen Que es a las 40 Que quiero saber Que mierda es eso Y el monocrom Que supongo A ser las 20 Esto no sé Realmente Lo que es O sea Fuir Ah Son los Ok New game Vamos Y no Si más de Más de No dejaré Que me acerquen Aunque Ahora los cositos Dorados Se pierden Como ahora son blancos Se pierden más En el fondo En serio Les digo Escuchen la banda Sonora Este poco Hermosa A ver como es Ah Rosadito Que hermoso Es super Varonil Es super Varonil El rayo Ahora Bueno Voy a cortar Hasta llegar Al stage 2 Y voy a intentar Que no me maten Bueno Algo malo Que tiene ahora En este modo De color Es que Son blanquitos Si era lo más lógico Como ven estoy Cargada Estoy reguardando Una cantidad De balas Porque Joder Quiero tener Bueno Y Algo que tiene malo Este modo de color Es que Los enemigos Se distinguen Por rosa Más fuerte Y rosa Más clarito Así que Realmente Es bastante Más difícil Distinguirlos Tengo 165 Cors O sea Nada Y me lo destruyeron Nada No puedo Cumplir mi cometido Encima me destruyeron Sobre el final Me da una rabia En serio No sé Que le está pasando A mi computadora Porque Te juro Que no me pasa Nada O sea Mientras no juego Mientras no grabo ¿Cuántos cores tengo? ¿Tengo 203 podrias? No No puedo Un defender Tampoco puedo Un colector Y un holograma ¿Esto se guardó ¿La láser upgrade? No Creo que no Eh Pues miren Miren que tengo bastantes Así que voy a comprar Las Baby Incloser Ahora sí Wave 2 Vamos en este sol Rosadito Que se me confunde con los enemigos Así que es perfecto Por cierto No me cayó Ninguno de los mejoradores de armas Quiero que me caiga Ah Voy a probar una por una A ver A ver Este es la nube Ah Igual que siempre Ahora es como más atruchita A ver la metralleta Sigue siendo igual que siempre El único cambio fue el láser Igualmente Está bien Encima tengo una cantidad El láser Lo que creo es que Si no me quedo mucho tiempo O sea Si paso nomás No los agarro Eso es una jodienda La verdad Porque Vean a lo que me refiero Con los enemigos Son todos O sea Son rosas más claras Rosas más oscuras Pero son todos rosas Está bueno Porque mejora el desafío Pero O sea Para el jugador No es muy bueno Vamos Estoy pa' el tío Como es que puedo Estar en la tiga de ganar Realmente en el tercer round Voy a morir Pero bueno Por lo menos Voy a haber pasado En ese día Comanse mi nube de gas El problema de estos juegos Son que tenés que estar atento A demasiadas cosas Al mismo tiempo Te terminás desconsentrando Y bueno Mierda Mierda Pero hay una cantidad De cores que estaban ahí ¿Qué? 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 Mierda 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 No, no quería que choques ahí, tenía que choque con los 3 de cara atrás. ¿Qué era hacer de acá? ¡Esto! ¡Genial! Siento todo un extraterrestre. Vamos. Blancos no, no me van a derrotar. Blancos. Bien, 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 ya lo terminé. ¿En serio? ¿En serio? Bueno gente, espero que les haya gustado. Y bueno, hay una cantidad de locales, realmente el juego es totalmente gratuito. Pueden bajárselo, la página está en la descripción, como siempre. Y mierda, vale totalmente la pena. Esto debe ser como algo super pro. Y bueno gente, espero que no te gustó. Soy JCC y nos vemos en el próximo video. Adiós.